Algo evidente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque desde el año 2011, medios de comunicación vienen denunciando estas llamadas rifas del fujimorismo, cuentas que no cuadran o que no se han rendido ante la OMP. ¿Qué filtro es el que tenemos para hablar de financiamiento en campañas políticas? El marco en donde se realizó todas estas transferencias de dinero es la ley, aquel entonces llamada Ley de Partidos Políticos. ¿Qué la tenemos desde el año 2003? Solo quizá una acotación importante. Antes del 2003, en el Perú, cualquier candidato y partido podía recibir cualquier monto de cualquier origen y nunca se supervisaba absolutamente nada. ¿Sin rendición de cuánto? Sin rendición, no existía. Recién con la Ley de Partidos del año 2003, esto es posible. ¿Fue suficiente? Evidentemente no. No, porque dicha ley además operaba sobre una base de realidad en donde incluso los propios partidos no podían cumplir con las exigencias de dicha ley. Y entonces hemos visto partidos debilitados absolutamente sin dinero y una vida de informalidad extrema. Tú ves, por ejemplo, el caso solamente de los tesoreros. ¿A quién es nombra barata en general en todos los casos? ¿Al tesorero del partido? No, a personas... Intermediate. No, y personas que están alrededor del candidato. Muchas veces incluso el propio tesorero no sabía cómo circular el dinero por otra parte. No digo que todos, en general es así. En segundo lugar, habían topes. ¿Cuáles han sido los topes? Eso es muy importante según la ley en aquel momento. Ahora se ha modificado. O sea, los máximos para donar. Una persona natural o jurídica no podía aportar más de 60 UITs al año a un partido. Vale decir, más o menos entre 204 y 216 mil soles de la época, ¿no? Porque es en relación al UIT. No se diferenciaba entre persona natural o jurídica. No existía ninguna diferencia. Ese es bien importante. Pero ese es el límite. Ese es el límite máximo. 200 mil soles. En el caso de Alan García, que es el menor que se señala, son 200 mil dólares. A soles, cambio de aquella época, es 610 mil más o menos. O sea, el mínimo ya triplicaba el tope que se exigía. Ese es por un lado. Por lo tanto, ya con solo las cuentas que se conocen en términos estrictamente de la ley, ya se violaba la ley. Ahora, ¿esto era desconocido por los partidos? Evidentemente no. Pero lo segundo, incluso así estas empresas supieran cómo se manejaban estas cosas, no habían aparecido nunca los nombres de las empresas. Porque tú ves en el listado de los aportes que aparecen en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidores de la OMP, nunca aparece la empresa Odebrecht. Solamente el monto consignado, digamos, ¿no? De la donación. No, 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 no. Y es que ese es el tema. O sea, usted se está recibiendo a la lista de aportantes que entrega cada partido al final del proceso o durante el proceso. Allí no aparecen estas empresas. Cuando ocurran estas cosas, ¿cuáles son las vías? Uno, no aparecen en los informes, ¿no? Sin embargo, ahí hay un problema, porque hay una contabilidad que se tiene que entregar. Exacto. ¿Cómo hace que cuadre? ¿Cómo hace que cuadre? Entonces, generalmente se utilizan dos recursos. El primero, a través de terceros, testaferros. Pero claro, cuando son montos muy altos, tienes que involucrar a mucha gente. Y lo segundo es actividades proselitistas, de las que tú has hecho mención. Porque en ese momento la ley te permitía que hasta 30 UITs al año, que eran más o menos 110 mil soles al año, tú podías presentar diciendo esto es una actividad proselitista y por lo tanto no conocemos el origen de los aportantes. Porque podía ser, por ejemplo, como es en verano las campañas presidenciales, un festival de rock en la playa, a costo de cinco soles, el ticket, en fin. Eso era permitido por la ley. Pero ¿saben cuál era lo permitido por la ley que los partidos han logrado sortear? Porque hecha la ley, también hecha la trampa y la forma de evadirla. Es que no te decía un límite para actividades proselitistas si se conoce al aportante. Entonces yo podía hacer una actividad, digamos una cena, donde digo que cuesta 200 dólares el cubierto. Yo les entrego a 20 amigos la tarjeta, pero yo soy quien en realidad he pagado todo. Entonces es una de las formas donde también se evadía. Y otra de las formas es a través de, no en dinero en efectivo, sino a través de servicios que no se contempla en la entrega de la elección. Ahora... Una consulta también, Pedro, discúlpame, solamente en medio de esta explicación. Si es que se violan los límites de lo que se puede entregar a una campaña, eso es violar la ley. Pero ¿es realmente un delito? ¿Es una falta administrativa? Este es importante. ¿Qué tan graves? La ley en ese momento señalaba que si es que un partido no entrega la información, omite información, o además no se contempla esta, se supone que es un aporte indebido. Y se castigaba solamente de manera económica, con una multa. No menor de 10 veces el monto que no se consigna, o un máximo de 50 veces. Entonces, la OMP ha multado a varios partidos y hasta el día de hoy no ha cobrado nada. Nadie paga. Nunca, nunca, absolutamente. Ninguno ha pagado. Y han seguido participando. Y entonces tú podías decir, yo digo, bueno, que me multen, total es un incentivo porque en realidad nunca me van a cobrar. Esto es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, en relación ya al caso Odeber, que es el mega caso, obviamente estos señores aportaban a las campañas y los partidos tenían que hacer lo posible para que esto cuadre contablemente. Ese ha sido básicamente el problema. Ahora, nadie aporta en ninguna parte del mundo donde acá, a cambio de nada. Y por eso ya Odebrecht y ahora Barata lo confirma. Ellos financiaban campañas de los favoritos. De los favoritos. Una pregunta, Fernando, adicional a este análisis que nos viene presentando. Evidentemente esta declaración de Jorge Barata durante dos días tiene que ser verificada, confirmada. Se tiene que armar un caso, como bien ha señalado el procurador que vos entrevistado antes, porque con el solo dicho no basta. Pero en el Perú, ¿cómo corren estas investigaciones en paralelo? Solamente la fiscalía se pronuncia o la OMP tiene algo que decir, tiene algo que revisar, tiene eventualmente alguna sanción sobre excandidatos o sobre partidos. Esa ya fue agua que pasó. ¿Qué ocurre? Sí, lamentablemente a la OMP le entregaron a través de la ley una boca sin dientes. Entonces no podía morder, no podía hacer más y porque los plazos eran preclusivos. Podía sancionar si no se entregaba a un plazo debido, pero nada más. Y entonces, ¿qué hacen los partidos? Ustedes han visto, han dicho, la OMP nunca me dijo nada. Claro. Y claro, pasaba el tiempo... Dicen, la OMP ya me validó. Ya me validó. Como todo cuadrado, me dijo, ok, has cumplido. Pero peor aún, con la modificatoria de la ley le dan un plazo a la OMP para que en el caso posterior a la revisión de las cuentas tenga que pronunciarse y pasado ese tiempo, que son cuatro meses, pasado ese tiempo se termina. Y no hay manera de volver, como usted dice, a abrir un caso. Ahora bien, lo que suele ocurrir además con este tipo de temas es importante señalarlo, que esto no es único. Vale decir, los partidos han ido buscando a quienes les entregan el dinero a lo largo de, no solamente de este siglo, sino de siempre. Y entonces las empresas nunca aparecían en las cuentas desde el año 2003. Hay uno de los principales accionistas de una entidad financiera importante en el Perú, ya en los años 80, decía abiertamente que él había financiado varias candidaturas. Y en el año 2016, incluso un gerente general de una empresa financiera también dijo que ellos habían aportado, habían financiado campañas de algunos candidatos. Cuando las eligieron de quiénes, él no quiso decir. Sin embargo, uno buscaba en las cuentas de la OMP, no aparecía ni el nombre de él, ni el nombre de las empresas. Y entonces, en esta suerte de norma, que en principio todos deben de cumplir, hay mil maneras de burlarla. Para señalarlo en una línea, ¿por qué ocurre esto? Es decir, ¿cuál es el forado a la ley que permite que ocurra esto? Hay quizá un paso anterior, que es algo de lo que hemos estado escribiendo y discutiendo en tema de la reforma. Que los políticos no han hecho la reforma necesaria. No han hecho la reforma, pero además contestando lo siguiente. Han dejado la ventanita abierta. Pero, ¿sabes qué? Porque no les conviene, porque han recibido ese dinero. Pero no solamente eso, sino que... Para seguir. Imagínense que alguien quiera hacer bien la política, que quiera hacer bien las cosas. Las campañas son carísimas. ¿Cómo las financias? Si no tienes dinero propio, no hay manera, porque ahora los apartes de los militantes, eso no significa nada, no tienes bienes, ¿qué haces? Y además, si no tienes dinero público para las campañas, que está prohibido en el Perú, es vulnerable del dinero de quienes tienen ese dinero. Sea supuestamente de empresas legales, que como verás, tenían también origen, digamos, ilegal en un sentido, como del dinero mal habido. Así es. Ahora, imagínense ustedes... Minería ilegal, narcotráfico, trata de personas. Ahora, imaginen eso, si estamos viendo a nivel de candidaturas presidenciales, que va a ser el 7 de octubre, con elecciones regionales y municipales, donde los Odebrecht, en miniatura, pueden hacer y deshacer a los lados de hecho el país. Con todo esto, llama la atención una nueva información que ha salido, además, reciente, de cómo estos intermediarios, porque usted decía, es evidente que nadie da plata sin esperar nada a cambio, como es evidente que resulta extraño que los intermediarios que reciben este dinero, o al menos así lo ha declarado el señor Barata, se hayan ido del país el pasado 26 de febrero, y eso ha pasado con el señor Yoshiyama y el señor Augusto Bedoya. Eso también nos genera una sospecha, ¿no? Sí, sin duda. Habría que esperar las declaraciones de ellos. Por lo menos ya Keiko Fujimori ha dicho que Jorge Yoshiyama tiene que pronunciarse, pero sería un duro golpe si es que se quedan. En el caso de Keiko Fujimori, eso ya es mucho más complicado. Yo quisiera entrar al plano político, que de alguna manera ya ingresó con esta pregunta de Sigrid, porque también hay un aspecto del trabajo que realiza Fernando Tuesta como analista político. ¿Este tema que hoy estamos debatiendo golpea más a unos que a otros o afecta por igual a todos los mencionados, a toda la clase política? Previo a eso ya hay en la opinión pública determinadas imágenes en relación a los políticos, ¿no? O sea, no todos son iguales, no todos son apreciados de la misma manera o rechazados. Esto afecta evidentemente a todos como clase política y lo que hace es reforzar aquellas imágenes también que perjudicaba más a unos que a otros. Por ejemplo, si uno ve que se le entrega tres millones a uno, que es el caso, creo, de Alejandro Toledo... De Humala. De Humala, perdón. Y Susana Villarán. Y Susana Villarán versus 200 mil dólares es una diferencia extrema. Pero la gente en realidad tiene una mala imagen en relación a Alan García. Y entonces no es en relación al monto que la gente va a justificar su propia opinión de rechazo necesariamente. Lo que hace es, de alguna manera, reforzar esas imágenes que además no son de un momento dado, sino es de una línea de carrera. Las encuestas de hace un mes, dos meses, porque ya se sabía que el señor Barata iba a hablar a fines de febrero, también se trataba de ver cómo la ciudadanía tenía una percepción del tema. Y abrumadoramente consideraban que aquí había habido dinero para las campañas de cada uno de ellos. Es decir, no ha habido una sorpresa, pero sí hay una indignación ante lo que sería una confirmación, porque todavía hay que probar muchos de estos dinos. Claro. Ahora, los procesos, si se dan procesos judiciales a todos, esto va a terminar en algunos años, no va a terminar ahora. Pero en términos de lo que es efectos políticos, esto es casi inmediato. Y acá hay un gran tema, porque estamos hablando de los líderes, de los principales partidos políticos. Quienes se libran de esto es muy poco. Podrá ser aprovechado, digamos, por aquellos que de alguna manera están haciendo carrera política, etcétera, pero también se abre un gran espacio, y esto es muy preocupante, de los discursos populistas. Aquello de que se vayan todos, que además no es propio del Perú. Ahora, cambia un poco esta situación, que ya es prácticamente evidencia para acusaciones fiscales, entre otras, al ya conocido desprestigio de nuestros políticos, con miras a las elecciones, por ejemplo, de estos partidos regionales, o con miras al 2021, cuando la gente ya siempre optaba por el outsider o el mal menor, ¿no? Sí. Algunos de ellos, evidentemente, con esto se termina su carrera política, ¿no? Aunque siempre se dice que en el Perú no existen... Muertos políticos. Muertos políticos. Pero esto ya es algo que creo que no hemos tenido nunca en el país de la envergadura. Pero, repito, hay algunos que están en carreras políticas, José Guzmán, Verónica Mendoza, en fin, hay una lista para Nechea... El propio Acuña, que no le gustará mucho, pero, digamos, no aparece involucrado en este grupo. Efectivamente, lo de Acuña aparece con esto, pues, de la dadio, es una cosa menor delante de lo que estamos hablando, ¿no? Pero también abre paso, repito, a las candidaturas populistas, sea de derecha o sea de izquierda. Extremistas. Sobre todo, ¿no? Y esto es sumamente preocupante para empezar, y esto lo vamos a ver el 7 de octubre. No estamos preparados o estamos ya más desprotegidos de antes en relación a estas elecciones que, repito, son muy importantes y hay que poner mucho foco y atención. Porque estamos hablando de gobernadores que, además, todos van a ser nuevos porque ya no hay reelección. No hay reelección, ni alcaldes, ni gobernadores. 25 de alcaldes provinciales ni distritales. Se va a cambiar todas las autoridades, estamos hablando de personas que van a tener recursos. Esos recursos que han sido el objeto, además, de que muchos de estas autoridades que terminan ahora y antes, estén algunos en la cárcel y algunos en procesos encima. Una cortita antes que me gane Sigrid. Y esto, ¿cómo afecta al presidente Kuczynski? El presidente Kuczynski, además, lo toma en su peor momento. Estas denuncias, que además están sumamente entrelazadas entrelazadas con diferencias políticas en relación al indulto y la vacancia, creo que lo afecta de sobremanera. Él, según la encuesta de GFK, tiene una aprobación del 15%. El presidente Pedro Pablo Kuczynski puede llegar a empatar, digamos, en ese récord penoso de Alejandro Toledo, ya en su segundo año. Y entonces, la debilidad del presidente no es que nos puede alegrar, ni mucho menos nos va a preocupar sobremanera. Y entonces, el presidente hay que exigirle que no solamente declare ante la Comisión Lavallato, que es esta triste historia de que va y no va, y ahora ya hay fecha, entiendo, pero que en realidad forma parte del compás de un tipo de estabilidad política muy precaria y sumamente preocupante. Ojalá podamos superar. Sin duda preocupante y vamos a continuar tratando estos temas. Fernando, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a Fernando Tuesta por esto.